Bienvenidos otra vez a nuestro canal de pasarlo todos juntos pintando en casa en estos días que para muchos se les está haciendo muy largo pero hay que tener paciencia es muy importante quedarnos en casa un poco toda esta pesadilla de alguna forma le sacamos utilidad le sacamos una sonrisa y aprendamos pues algo y aprender a siempre es importante yo creo que siempre la pintura yo siempre digo a mis alumnos que cuando nos enganchamos a ella nos evade nos deja irnos a otros sitios y cuando estamos pintando no nos acordamos ni del tiempo y se los digo yo que llevo muchos años pintando y me sigue pasando lo mismo bueno pues hoy vamos a trabajar con un ejercicio que nos voy a engañar es un poquito complicado pero es muy bonito va a quedar muy interesante miren qué imagen más interesante como pueden ver es un rincón de valverde muy interesante y muy bonito es una casa que está cerca de la carretera de la ciudad y la avenida de las ciudades perdón y bueno creo que tiene algo que ver con manuela todos conocemos en valverde y una palmera con una casa canaria maravillosa y un efecto muy interesante y pictóricamente lo es bueno si no han visto ese rincón seguramente para muchos volverán a redes descubrirlo con este con esta imagen bueno pues nos vamos a centrar en esta imagen y para esta casa vamos a utilizar pues como siempre nuestros cartones que nos ayudan mucho para marcar todas las medidas ustedes se encuentran que vamos a trabajar con muchas geometrías con muchas líneas rectas vamos a utilizar dos tipos de cartones uno más grueso y otro más finito para que nos ayuden y después también utilizaremos diferentes elementos que los iremos contando y tampoco empezamos a trabajar bueno utilizamos un papel para un poco ensopar el sobrante que tenemos del pincel del agua porque esto lo que impide es que el exceso cuando estamos poniéndolo encima del papel después siempre el agua nos puede el folio sotrarlo demasiado entonces por ejemplo ahora voy pintando y voy sacando con el papel y voy extendiéndolo porque vamos a hacer unas nubes diferentes a las que hemos hecho en otros ejercicios estarán a ser mucho más suaves más sueltas porque como vamos a añadir las casas delante y vamos a poner muchos elementos pues para que no nos parezca demasiado cargada la imagen de esta forma nos queda mucho más suave todo el entorno con un kleenex con un papel de servilleta incluso no puede servir suavizamos más el trazo siempre utilizando el 3 que recordemos que es el material que tiene menos cantidad de café y más cantidad de agua esto lo que hace es que nos quede mucho más suave nos quede tan saturado y siempre a lo mejor algunos matices como ahora en las bases por ejemplo de las partes más oscuras de las nubes con el número de la montaña y estas líneas que tenemos aquí ya sería parar el vídeo para que poderla ver con detalle se podrían también hacer con un trozo de cartón para marcar las líneas como antes les explique o hacerlas directamente con el pincel en este caso como son líneas bastante cortas no nos importa tampoco que saturar demasiado lo que sería la línea no hace falta ponerla con el cartón porque me parece que es un trazo muy pequeño aquí difuminamos de esta forma la línea que tenemos más oscura en la parte alta y la parte de abajo marcarlas de esta forma realmente estas texturas al añadirles de no como las nubes de forma lisa sino así con ciertos saltos del pincel nos ayudan a que se vea el efecto de la montaña ahora marcaremos estas pequeñas ligeras líneas que nos van a ayudar de guía más adelante para todo lo que después vamos a marcar son las casas que tenemos detrás porque realmente tenemos viviendas en la parte de adelante y en la parte de atrás entonces estos dos módulos no hay que darles demasiado detalle pero son viviendas que están en la parte de atrás que no tienen techo y entonces son más homogéneos el color de esta forma oscura aquí ya tenemos un contraste del contorno ahora vamos a utilizar la goma de milán, esta goma de toda la vida, la blanca para marcar las líneas porque al igual que nos utiliza con el carbón la goma tiene una ventaja que se utiliza como si fuera un sello de lo que muchas veces utilizan los niños en los colegios pues un sello hace la misma función la goma de borrar quitamos un poquito el sobrante y para marcar las líneas de las aristas de las esquinas de la casa incluso esta medida nos viene muy bien porque incluso hasta la goma, el ancho nos viene genial para marcar estas líneas y se dan cuenta de una forma bastante precisa nos marca esas líneas y solamente mojándolo una vez de una vez casi se puede marcar dos o tres veces depende de la intensidad siempre con el número dos el número uno no es muy aconsejable porque es demasiado oscuro para lo que estamos haciendo ahora y con el número dos nos queda un efecto mucho más suave a medida que vamos avanzando pues si podemos utilizar el número uno porque es mucho más oscuro aquí vamos a verlo un poquito más de cerca para que se vean mejor los detalles y con el número dos empezamos con el pincel a ver si empezamos con un pincel más finito el más finito que tenemos y a marcar algunos detalles de la propia construcción de la casa siempre hay que tener cuidado con las intensidades no dar demasiada oscuridad porque eso lo que puede hacer es que nos quede demasiado cargada primeramente la imagen y después no podemos rectificar entonces en este caso sí este lado porque la zona más oscura de la vivienda donde no tiene luz es lo que nos va a dar la profundidad después al volumen de la casa encima la casa tiene una característica muy curiosa que tiene como si fueran dos tonalidades diferentes dentro de la misma casa aquí vamos a darle menos cantidad de café dejando ese pequeño margen si se dan cuenta en la esquina que lo que hace es que se separa de los contornos y estas dos líneas son muy importantes porque vamos a con esas dos líneas al marcarlas ya tenemos los huecos de la luminosidad de las ventanas esta técnica al igual que la acuarela como necesitamos de si de alguna forma reservar los blancos tenemos que dejar esos huecos para que para que después con un con más detalle con el número 2 en este caso empezar a ponerle pues todos los detalles interiores o con el número 1 ahora con el número 2 vamos a marcar las ventanas que están en el otro lado de la casa los contornos pequeños toques que serían los huecos de la ventana están características de las casas del hierro para marcar de aquí o bueno la puerta y tenemos que mantener bastante paciencia hacerlo de una forma lenta incluso podemos ayudarnos pues como hemos hecho en otros sitios coger con un cartón incluso pequeñito podemos hacer las ventanas recortando las finitas y todas estas líneas que estoy marcando también se podrían hacer en vez de con el pincel con el cartón esto también depende de cada uno de la habilidad que tenga cada uno de la paciencia y de que muchas veces tampoco es una cuestión de precipitar esto no es un ejercicio para hacerlo a esta velocidad siempre les comento lo mismo que la velocidad la vamos escribiendo con el tiempo y cada persona tiene su forma de trabajar gente trabaja mucho más lento y otros más rápido y eso siempre hay que tenerlo en cuenta aquí estamos viendo las partes más oscuras de la parte de atrás ese bloque que vamos a hacer en la zona de atrás y empezamos a ver aquí ya bueno pues el contorno de la casa lo que sería la parte de atrás y lo que va a ser en definitiva todo el conjunto estas divisiones que son más oscuras y más claras son importantes ¿por qué? porque hacen el efecto de que el módulo que está detrás tiene luces y sombras por lo tanto queda más tridimensional no nos queda plano bueno como podemos ver el cartón no solamente nos va a servir para medir los diferentes ángulos de las casas sino también nos va a servir para pintar con él si lo arrastramos levemente suavemente lo mojamos un poco en el lo que es el café sobre todo este pequeño el más finito lo mojamos en el café y podemos ir arrastrándolo encima de la imagen y nos va quedando una terminación muy interesante que podemos utilizarla para arrastrarlo de las partes de las casas sobre todo en las partes del muro en la parte más baja de las casas bueno sigamos como siempre les digo tengan cuidado con el cartón hacerlo siempre alejado de la imagen para que no chorree y el cartón lo vamos a utilizar pues bueno para no solamente marcar los puntos sino también para dar color eso lo vamos viendo más adelante aquí por ejemplo ya marcamos la orilla donde sería la bajada del camino es importante que esta bajada tenga ese desnivel porque es lo que hace muy característica la imagen volvemos con el número 2 ensopar bastante el cartón incluso podríamos preparar en un plato varios cartones ensopados y los podríamos ir trabajando a la vez también se puede hacer de esa forma y aquí volvemos otra vez a ensoparlo incluso esa irregularidad que nos da el cartón que no nos queda totalmente liso es interesante para una imagen así incluso ahí el chorrete ese que se ve ahí pues no importa porque esa zona va a ir con piedra debajo y ahí nos pasa exactamente igual en la parte de abajo vamos a hacer esto es muy interesante porque el cartón nos permite hacer esto poder dibujar como si fuera un rotulador gigante y arrastrarlo ahora vamos a utilizar el cartón más finito el que siempre les digo que lo pueden conseguir de las cajas de leche o estos que vienen para separar los cartones de leche se suele utilizar también para los cereales también suele venir ese tipo de cartón que es más fino y nos viene muy bien porque el cartón este nos permite hacer este efecto que es muy práctico porque queda muy liso pero a la vez también muy preciso los contornos las terminaciones yo digo que es como un rotulador gigante porque realmente es el efecto de un rotulador aquí hay otra casa que también tiene un techo un desnivel que también hay que marcarlo para que después poder más adelante ir marcando las piedras y todos los detalles esta pared es muy importante porque va a ser la base que vamos a hacer para después hacer una pared de piedra entonces hay que darle una toleridad oscura en toda la superficie para que nos quede después toda cubierta en la parte alta también definimos un poquito con la oscuridad porque nos interesa que haya un contorno más oscuro para el borde del muro marcarlo más el muro más clarito que está en la parte de abajo es importante que se define incluso al saturar bastante con el café miren como bonito el efecto que hace al arrastrarlo podemos hacer lo que se queden acumulados las partes de arriba me refiero a la encima del muro y en esta parte de abajo es lo que les comentaba antes estamos cubriendo mucha superficie de una forma limpia y nos queda muy interesante el contorno con un pincel nos podría también quedar así si tardaríamos más y nos quedaría como más manchado porque el papel va absorbiendo el café de forma irregular y no nos queda tan liso como haciéndolo directamente con el cartón ahora utilizamos el cartón en vertical para marcar esas casas que se ven en la parte de atrás de la vivienda principal que vamos a dibujar ahora con el número uno pues empezamos a trabajar ciertos detalles interesantes para lo que es la base sobre todo de la casa y entonces empezamos con lo que es la puerta antes le habíamos dado una tonalidad interna que era mucho más flojo y ahora continuamos un poquito la puerta hacia abajo y a definir más los contornos con una tonalidad más oscura y eso ahora que la puerta parezca que estamos más metida para dentro la puerta al igual que nos pasa con la ventana que no nos quede solamente una mancha como si estuviera solamente la puerta superpuesta en las partes de arriba igual que en las bases marcamos bueno ahora vamos a empezar a pintar la ventana marcamos pequeños puntos que hacen como si fuera el interior de la ventana nos vamos a marcar como haría todo el mundo que mucha gente lo hace que remarca toda la ventana primero las divisiones y después dejar los huecos en blanco vamos a hacerlo al revés y de esa forma si se dan cuenta parece que la ventana está pintada de blanco y lo de dentro son los cristales que están reflejando aquí haremos tres divisiones porque la puerta está dividida en dos y después tiene la parte de abajo cubierta la parte de arriba tendría como una especie de cristal y después la rematamos en las partes altas con una línea horizontal de esta forma parece como si tuviera los dos cristales la división de la de la madera en medio ahora nos pondremos a hacer las sombras de la parte de arriba del tejado esto hace que de alguna forma se vaya viendo como si fuera con más volumen el tejado porque se ve la sombra de abajo y el tejado queda superpuesto ahora otra de las puertas que esta era como más rústica quedaría como para los patios que están detrás de la casa y también con la parte de atrás del pincel ahora le damos apretamos un poquito para que se vea como la división también se podría hacer con pues también con una madera finita con un palillo incluso se podría hacer también y aquí vamos a hacer como si fuera una ventana que está como si estuviera una ventana ciega que en su momento se tuvo que hacer una ventana y fue tapada después y la terminación de los contornos es importante hacerla y regular para que pareja que no está tan lisa como las paredes de los laterales y hacerlo de esta manera nos queda mucho mejor parece que como si fuera de piedra más rústica y de esta forma y de esta forma nos queda insinuada que tiene la ventana que en un día fue y ahora está tapada volvemos a aplicar la sombra y ahora pequeños detalles del cableado en la fachada que también le dan una cierta naturalidad y realismo esto siempre depende del gusto pueden modificarlo si quieren y pueden dejarlo como ustedes quieran ahora el remate en la parte alta y en los laterales también si se dan cuenta las edificaciones que tenemos en la parte de atrás que tenían esas luces y esas sombras ahora le daremos algunos detalles y hacemos también las farolas y ahora empezaremos a ponerle unas pequeñas ventanas para darle más detalles a la parte trasera los remates que por mucho que queramos con un pincel tan grande no nos deja no hacer excesivos en los detalles en las líneas de contorno porque al final todo lo que son líneas de contornos hacen que las formas sean menos naturales de esta forma nos queda todo mucho más suelto y armónicamente mejor el cuadro de la otra manera nos queda todo como muy remarcado ahora colocando el pincel de esta forma con ángulos de un lado del otro vamos marcando la vegetación con el café del número uno que es mucho más intenso y después las bases mascarlas más lisas de esta manera pequeñas vegetaciones que marcan el borde del camino y que también dan profundidad al conjunto porque la casa se vería mucho más alejada y el remate del muro nos queda mucho mejor así más suelto y contrasta con las líneas rectas de la parte alta es una forma también de que haya más contraste igual que cuando queremos algo muy oscuro le tenemos que poner algo más claro al lado y al contrario más claro y más oscuro combinado pues de esta forma también conseguimos esa profundidad si le damos un primer plano mucho más suelto parece la parte de atrás mucho más rígida más geométrica y nos da profundidad al conjunto ahora nos dedicamos también a rematar un poco eso que el cartón a veces no nos deja porque el cartón tiene esa limitación que muchas veces el corte no es tan limpio y nos puede dejar mejor todos los perfiles nos acercamos un poco más la imagen para con el número 2 se dan cuenta aquí también para que vean que está un poco licuado sabes que no esté totalmente seco y con una pinza de la ropa o una traba de la ropa con la parte de delante probamos primero un folio siempre es interesante probar primero un folio porque para que no se nos estropee el original que estamos haciendo y damos pequeños toques a lo que es el tejado de esta manera nos queda una línea recta pero de una forma más irregular como si fueran los tejados para las casas y nos da un efecto siempre muy interesante ¿por qué no lo hacemos directamente con el pincel? por varias razones entre ellas porque esta espontaneidad que nos da la tiza a veces el pincel nos cuesta porque tendremos que tener un trazo más firme un control más de los ritmos cuando estamos trabajando con el pincel porque tendríamos que hacer líneas rectas y líneas también sinuosas por un lado y a veces o nos quedamos cortos o nos quedamos muy largos de marcar demasiado o de marcar un trazo muy grueso de esta forma nos garantizamos más o menos que todos los trazos tengan una misma ancho y aunque en algunos casos como he hecho en este caso podemos apretar un poquito más la pinza para poder hacer las zonas más oscuritas para que no sea todo dan igual porque si no quedaría demasiado limpio demasiado prefabricado conseguimos ese efecto también si se dan cuenta ahora solamente con el pincel bajando las líneas y esto es importante si se dan cuenta trabajamos siempre las de un lado y las del otro y dejando este espacio ¿por qué? porque ahora me permite dividir y de esta forma no me suelo equivocar si trabajara todo continuo como iba caminando de la izquierda a derecha pues muchas veces cuando llegamos al final de todo nos queda una línea más nos queda torcida de esta forma nos queda muchísimo más igualado los sobrantes los quitamos con un poquito de servilleta para que no se quede tan fuerte pero si se dan cuenta esas líneas acuérdense de ese truco para otro tipo de trabajo porque realmente es bastante práctico de otra forma siempre suele irnos al otro lado y terminamos mal es como que vamos caminando y terminamos mal con el remate así que vamos con el contraste y con la vegetación como lo habíamos hecho en las otras zonas este ejercicio aunque es de los ejercicios largos al igual que teníamos el de el homenaje al viticultor que era el bodegón son ejercicios que un poco retomamos lo que hemos aprendido en los anteriores y siempre ustedes van marcando el nivel la numeración de los ejercicios más bien es para orientativo pero ustedes también pueden ir marcando los diferentes tipos de niveles hacemos las tejas del primer plano de este pequeño cuartito igual que hicimos en la parte de antes bueno llegamos a una parte un poquito complicada vamos a ver cuando tenemos un muro de piedra entero de las típicas piedras que colocamos aquí en el hierro que son muros muy grandes realmente el paso es el siguiente primero la primera fase sería darle la tonalidad de fondo que nunca se trabaja directamente con el blanco nunca se trabaja piedra por piedra después de esa tonalidad añadirle textura que en este caso son pequeñas pinceladas de café sobre esa textura base y después al final incluso esperando un poquito para que se seque podemos hacerle unas líneas que son como una especie de las grietas entre las piedras no solamente son grietas son las divisiones que hay entre cada una de las piedras que ocurre una vez que terminemos eso el ojo distingue que aparecen piedras individuales no aparece un conjunto de esta forma podemos hacer una tonalidad con diferentes tonalidades de luz podemos darle curvaturas y nos dan efectos diferentes en este caso como es plano es más sencillo y no creo que nos cueste tanto vamos a probar bueno volvemos a coger la pinza de la ropa la mojamos con cuidado y vamos a rematar lo que es el cuarto que tenemos aquí delante ese fragmento que se ve como tiene como un muro de piedra utilizaremos la pinza de la ropa a irla arrastrando podemos darle esos volúmenes imitando la piedra porque es interesante que sean líneas verticales porque eso nos da profundidad el conjunto no nos queda plano y de esa forma conseguimos más profundidad con el cartón ahora con el cartón retomamos la idea de antes pero con una variante vamos a hacer un poco la terminación pintamos con el número uno lo que es el canto del cartón como siempre hacemos y también estas pequeñas dibujos que nos va dejando el cartón esos huequitos intermedios nos van a ayudar ahora para marcar diferentes formas de lo que sería la piedra y la textura al haberle dado antes un fondo podemos hacer una presión leve y estos saltos que vamos viendo son como las hileras de las piedras cuando se colocan y después con un pincel más grueso ahora empezamos a darle pequeños puntos básicamente los muros es muy importante aprenderlo a hacerlo porque los vamos a utilizar para muchísimas cosas entonces primero se marcaría lo que es la la textura del muro de esta forma con pequeños puntos con el paño de estas formas saltando no intentando hacer siempre la misma forma sino una cosa mucho más suelta sin tanta definición y marcamos de esta manera ajustamos un poco el folio porque bueno en este caso siempre voy trabajando con folio pero a ustedes también siempre les comento que pueden trabajar con cartulina mientras sea blanco porque el blanco es el papel hay que mantener la luz del blanco del papel entonces mientras sea un folio blanco o un papel blanco no pasa nada podemos utilizarlo ahora con un pincel más finito vamos un poco haciendo como si fueran grietas como si fueran las ramas de un árbol o grietas las divisiones no pintar piedra por piedra porque realmente al cruzar las líneas estas que serían como si fueran las ramas miren lo que pasa al irlas dividiendo va quedándonos la forma de la piedra es un truco bueno ¿por qué? porque nos da la base para poder trabajar después todas las piedras de forma individual pero no una por una ¿por qué? porque si no tenemos que pintarlas de forma individual y eso es una locura eso siempre queda mal incluso en otras técnicas en el óleo en acuarelas e incluso en pasteles se puede utilizar esta técnica añadiendole también con las oscuridades y eso en cuenta miren los efectos que se pueden ir consiguiendo esto también es verdad que es práctica esto con el tiempo se van dando cuenta que como vamos haciendo estas divisiones y como sabemos por donde van a ir las piedras pues realmente partimos de una línea sinuosa de irregular de un lado al otro y después ya vamos conformando lo que serían las divisiones de las piedras igual que hacerlas una más grande y otras más chicas que no nos queden tan marcadas en este caso es importante el tamaño de las piedras ¿por qué? porque si las hacemos muy grandes no va a dar la sensación de la lejanía que nos interesa estamos viéndolo como si estuviéramos viéndolo a través de un barranco estamos viendo la casa de frente y en una cierta distancia por lo tanto la casa no se puede ver con piedras muy grandes porque tenemos más cerca esto determina muchísimas veces la profundidad del cuadro si no hacemos caso de eso el cuadro no queda igual quedaría mucho más anecdótico más de cerca y parecería como que la casa es una maqueta entonces ten cuidado con esa parte ahora los remates en la parte de arriba de las piedras aquí por ejemplo podemos jugar con el tratamiento de las piedras si se dan cuenta de esta forma con pequeños puntos también se pueden marcar lo que serían las piedras en la parte alta y sin divisiones aquí rematamos primero para que el blanco quede contrastado con la línea más oscura de esta forma y después ya haremos el mismo efecto de las piedras en la parte de abajo con las divisiones y con todo lo demás cogemos otra vez la pintura y el paño y en este caso igual que hicimos con el ejercicio de pancho del mero pancho si lo recuerdan pues vamos a darle con el paño encima para qué para también generar cierta textura para que no nos quede totalmente plano así tenemos tres tipos de piedra que habíamos hecho con antes con pincel y ahora de esta forma hacemos como un muro más suelto con el uno para que quede más la textura de la piedra en las partes altas en las montañas que marcamos en la parte de arriba que están desde el principio del ejercicio para que no nos quede como si fuera una neblina como si fuera algo muy simple y sin textura pues lo que vamos a hacer también es añadirle textura en la parte de arriba ahora volveremos aquí a darle unos ciertos saltos para que parezca como una piedra mucho más finita más pequeñita y si se dan cuenta cuando caminamos por Valverde muchas veces se ve eso ¿no? se ven diferentes tipos de piedra ¿por qué? porque son ampliaciones de la carretera de los muros de contención entonces van variando los grosores y es muy curioso porque ese efecto parece que cuenta la historia de cómo se ha hecho el muro ¿no? porque nunca el pedrero es uno igual al otro y eso tiene una característica muy curiosa de los muros que se ven aquí ahora con el número 3 pues con un poquito como más licuado y con un poquito más de agua y con un pincel más grande le marcamos un poquitito pues los difuminados por así decirlo del tejado al darle con mucha suavidad con el agua conseguimos ese fondo como si fuera un tono anaranjado incluso ¿no? ese control de la suavidad es importante también es verdad que para asegurarnos de que no lo vayamos a arrastrar y estropear el techo que hicimos antes por si acaso esté poco seco utilicen siempre lo del secador de pelo ¿no? el secador de pelo nos ayuda a que esté totalmente seco la parte que hemos pintado y podemos darle este tratamiento sobre todo para evitar que nos arrastre lo que hemos hecho ¿no? que es lo más importante ahora si podemos retocar un poquito los bordes de la ventana porque si se recuerdan antes cuando los hicimos pues no podíamos hacer las divisiones pues estaba húmedo los contornos ¿no? el truco siempre es controlar la humedad del papel para que no nos quede no camine el agua de un lado para el otro y de esta forma siempre garantizamos que el papel está seco para poderlo trabajar encima ahora una pequeña casa que también está en la parte de atrás no definiéndola tanto como la delante ¿por qué? por la sencilla razón de que si no se nos pega la imagen y entonces hay que siempre cuando uno pinta darse cuenta qué es lo importante de lo que estamos pintando si definimos todo de la misma forma se nos pega un primer plano con el último plano es como si pintáramos un barco en el mar y estamos dándole la misma importancia a las olas del mar que al barco llegaría un momento que no miraríamos al barco ¿no? miraríamos solamente a las olas pues muchas veces tenemos que tener claro lo que queremos que que el espectador en este caso vea en un cuadro y eso lo determina cada vez uno cuando pinta entonces en este caso la casa de atrás no es tan importante aunque tenga más definición la fotografía o de la copia que estamos haciendo siempre tenerlo en cuenta porque hay veces que por eso trabajar directamente con una foto tiene ese peligro yo siempre digo que eso es jerarquizar el cuadro ¿no? darle una jerarquía como el primer plano y el segundo plano y aquí con el cartón utilizamos pues las líneas horizontales para definir los contornos de algunas perfiles de las casas pero lo dicho de una forma muy muy limpia sin demasiado pararnos demasiado esto nos da bastante profundidad porque son líneas horizontales que contrasta con las verticales de la casa esta mancha por ejemplo se puede subir ahora lo que sería la parte más oscura y de esta forma ya definimos la parte de adelante tenemos que ampliar lo que es el contorno de la montaña y al estar la parte de abajo seca y la parte de arriba ahora más húmeda a superponerlo parece que la montaña tiene como si fuera dos profundidades una profundidad mucho más alejada y otra más cercana aquí ponemos la vegetación porque la base está más seca y entonces nos permite poner pequeños detalles en las bases y todo esto depende también del gusto siempre teniendo en cuenta lo anterior dicho pero bueno poner algún detalle así de sombras de la propia vegetación siempre es interesante además con el café como se puede superponer después queda un efecto muy bonito después terminado ahora la lámina una pequeña sombra en la puerta para que se vea la profundidad que se puede ver el color de la paloma y que se vea del color y la luz de la piel y la luz de la luz ahora nos queda plantear uno de los retos que vamos a hacer en esta imagen yo les aconsejo que prueben primero en otro folio para no estropear lo que hemos hecho Primero de nada, para utilizar la palmera siempre tengan en cuenta que vamos a utilizar un pincel para servirnos de medida para el ángulo que no nos quede torcido, vamos por los puntos de referencia y después siempre tener en cuenta la palmera que cuando la vamos a añadir, hacerlo de una forma muy lenta, planteamos, para así decirlo, si esto fuera la mancha de la palmera, continuamos aquí, hacemos una mancha de color y de aquí sacamos los gajos que serían la palmera, las partes superficiales con una pequeña pincelada y de ahí sacaríamos las hojas. Siempre con ese orden, no se nos ocurra nunca plantear la base y las hojas, porque directamente después esta parte de aquí nos quedaría como muy artificial, parecería una palmerita de esta de la que nos ponemos cuando nos ponen en los bares, parece una palmerita que sale solamente del centro, como un cocotero, no parecería una palmera que daría. Y una cosa importante, darle naturalidad a las hojas, que no nos queden todas de la misma forma en un ángulo y en el otro, sino darle como unas suavidades diferentes para que las caídas sean diferentes y más naturales. Es uno de los consejos que les doy. Las palmeras tienen su complicación, no son tan fáciles de pintar, pero bueno, ir probando en folios antes de trabajar en el definitivo sería una buena idea. Bueno, sigan poquito a poco los pasos y verán que no están complicados tampoco. Bueno, primero utilizaremos el pincel como referencia para colocarla de forma vertical, pues nos podemos ayudar y seguir incluso de una regla para ver que esté bien colocado el pincel con respecto al cuadro, porque las palmeras así no va a quedar, puede tener un cierto ángulo, pero más bien que quede derecha con respecto al cuadro. Marcamos los puntos de referencia para no equivocarnos y con el cartón, como siempre hacemos para las líneas rectas, marcamos ahora con el cartón y definimos lo que sería la base de la palmera de una forma mucho más oscura para que contraste con el resto del cuadro, porque si no nos quedaría todo igual. Entonces, primeramente marcamos con el cartón, apretando incluso un poquito fuerte para que la textura del propio cartón se marque en el canto, de esta manera. Y bueno, ya tenemos la base de la palmera, si se dan cuenta, incluso hasta los grumos esos que van quedando cuando le ponemos el café al apretarlo, da su toque interesante, parece como las terminaciones. Empezamos como si fuera, parece una cerilla gigante, pero es que es verdad, marcamos primero la línea central más oscura, que es el principio de la palmera, y no empezamos por las hojas, que todo el mundo casi siempre empieza a marcar con las hojas. Ahora con el número 2, que es mucho más finito, pues sí, de esta mancha que hemos hecho, pues vamos haciéndola de una forma como si fuera una araña gigante, parece que es esto, ¿no? Pues realmente de esta manera. No abrir demasiado, porque el propio peso de la palmera va como cayendo las hojas, entonces no es un tema de irlas alargando demasiado, que a veces veo palmeras que parecen asteriscos gigantes, y a veces eso hay que evitarlo. Entonces, esa caída es importante, igual que sea de una forma irregular, que no parezca todo tan perfecta, todas no tengan la misma distancia, por ejemplo, ¿no? Porque si no parecería un poco extraño. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer las hojas centrales, tienen las dos terminaciones por un lado por el otro, y las que tenemos en los laterales, pues suelen tener siempre un lado solamente, que es la caída que vamos marcando y que nos va dejando. De esta forma nos queda mucho más natural, no nos queda tan saturado el color, y podemos hacerlo mucho más natural. Si se dan cuenta, va superponiéndose la tonalidad, por un lado o por el otro, al tener las zonas más oscuras, en el trazo, y siempre, cuidadito con las velocidades, cuidadito con hacerlo rápido. Es un tema de práctica, entonces, inténtelo marcar a su ritmo, pues paran el vídeo, y bueno, me silencian si quieren, porque a veces también a lo mejor yo pienso que muchas explicaciones lo pueden saturar, pero yo también creo que es importante que las explicaciones para guiarnos, porque a veces no sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Y es interesante que yo también fui alumno, y yo creo que siempre es bueno que se expliquen las cosas, ¿no? No dar las cosas por hecho. A veces veo videotutoriales que dan todo por hecho, y no es verdad. Aquí, por ejemplo, el trazo este que estamos viendo, es para que un poco los saltos de la propia palmera, las terminaciones, destaquen. Por el lado derecho, ¿por qué? Porque tenemos la sombra por el lado derecho, y no por el lado izquierdo. Entonces hay que definirla para que después quede esa redondez que es tan interesante de la palmera, ¿no? Aquí vamos a rematar los contornos, las terminaciones de la palmera, de una forma mucho más suave. Y como la base es un tono muy oscuro, pues realmente cuando lo pagamos los contornos, pues nos queda más suave y nos queda interesante. Ahora hay una palmera en este lateral, que me permite también explicar con más detalle cómo se hacen las hojas. Siempre, si te dan cuenta, el trazo alargado, y empezamos de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera, nunca yendo para detrás. Nunca hacer el efecto serrucho, que parece que tenemos que ir hacia delante y hacia atrás. No, partimos del centro siempre hacia afuera. Del centro hacia afuera. Ahora haremos otra y veremos también cómo se va haciendo igual, ¿no? Aquí marco la línea siempre así, de esta forma. Muy bien, marcándola de esta manera. Y después ya, cuando voy a hacer las hojas en los laterales, pues siempre hacerlas, pues eso, del tronco hacia afuera para que nos quede mucho más suelto. Esto tiene una explicación. Esto se hace, ¿por qué? Para que el trazo sea más fino. Entonces, siempre la final de la palmera nos quedaría mucho más fina en los contornos. Miren, de esta forma. Entonces, el pincel, cuando va a morir al final de la hoja, queda siempre mucho más fino que de la otra manera. La tendencia muchas veces, que hay muchos alumnos que lo hacen, que es que van hacia adelante y hacia detrás, hacia adelante y hacia detrás. Y eso lo que hace es que queda mucho más ancho todo el conjunto y no queda tan fino lo que es la palmera. Cuando salgamos de este encierro, por así decirlo, pues el ideal sería que pudieran comprar pinceles buenos, si no los tienen en casa. Que un pincel bueno, por lo menos, fino, siempre da muy buenos resultados. Este pincel que estoy utilizando ahora es un pincel que se llama Skoda, de la marca Skoda, y es bastante bueno. Y también se puede utilizar otros de las casas Van Gogh, también es otro pincel muy bueno, y otras casas que les pueden interesar. En Valverde las pueden conseguir, pues delante de la gasolinera, en la tienda que tiene allí Yasmín, pues bueno, vamos a hacerle publicidad a Yasmín y ayudarnos entre todos a comprar en la isla. Y bueno, pues ella tiene esos pinceles finos que son muy interesantes y de hecho está abriendo en la hora de mañana, porque las ferreterías están en la hora que pueden ir a comprar. Bueno, pues ya tenemos aquí, pues prácticamente nuestro cuadro, pues bastante avanzado y bastante terminado. Entonces vamos a solamente rematar un poco los contornos. Como siempre les digo, en estos trabajos pueden dejar los bordes inacabados, puede quedar una cosa más moderna y más interesante. Pero en este cuadro a mí me parecía que era bonito el tema de, vamos a remarcar un poco el contorno, como si estuviéramos viéndolo otra vez de una ventana. Y de esa forma puede quedarnos un motivo mucho más enmarcado, como más terminado. Y incluso en este momento en que estamos todos en las casas, es bastante significativo marcar ese contorno de ventana que nos define un poco la situación que estamos todos viviendo de alguna manera. Es un cuadro bastante complejo, de mucho nivel para muchas cosas, pero vale la pena porque se aprenden muchísimos elementos que podemos utilizar para otro tipo de motivos. Siempre les digo lo mismo, si no se ven con la capacidad o con el tiempo de hacer todo el motivo, pues bueno, hagan un detalle solamente. Lo que es la palmera, por ejemplo, y una de las casas, en vez de hacerlas divididas, pueden ustedes elegir también la exposición que estamos preparando. Pues un poco lo que pretende es eso, que cada uno plantee cómo lo hizo y estamos preparando una exposición virtual que quiero que todos participen. Porque es importante desarrollar este tipo de ejercicio para todos, pero también des en cuenta que todos necesitamos ver que todos estos trabajos que estamos haciendo dan sus frutos también. Y que la gente de alguna forma está respondiendo. En internet estamos muy contentos porque hay bastantes visitas, pero me gustaría ver también los trabajos y sin ningún problema poder ayudarles y poder comentarles cualquier cosa como van haciéndolo y como van trabajando en ellas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.